Trabaja muchas horas. Mi madre siempre trabajó mucho. En hostelería en España es muchísimo trabajo porque España tiene muchos turistas, entonces la hostelería es uno de los negocios más importantes de España. Por lo tanto, tanto los chefs como los camareros, por ejemplo, trabajan muchísimas horas, de 10 a 14 horas en verano y generalmente es turno partido. Trabajas por la mañana, tienes unas horas libres y luego trabajas hasta las 2 de la mañana.